Esta tarde en Fútbol Picante, Mauricio, dabas información sobre el estado de salud de Jorge Vergara. Sí, una información que tristemente no es una buena noticia. Me enteraba hoy por la mañana que el estado de salud de Jorge Vergara es crítico, que por lo mismo ha viajado su familia para estar con él en Nueva York y tratar, pues, estando juntos, de superar un momento muy, pero muy complicado. Y vino un tuit, un mensaje por parte de Mauri Vergara, después de la información que dio Mauricio, que no la hubiera dado si no hubiera estado perfectamente informado, si no la hubiera reporteado perfectamente, como es su costumbre. Por consiguiente, este tuit tiene algún ángulo que no convence del todo. Pero bueno, se entiende claro el momento que atraviesa la familia. Dice a Mauri, Jorge Vergara decidió tomarse un tiempo para dedicarse a su familia. Lo anunció con suficiente tiempo y es lamentable que estén aprovechando su decisión para afectarlo. No nos interesa caer en provocaciones. Fin del comunicado. Y lo otro es sobre... Otro, puso enseguida. Sí, con respecto a informarse del grupo of my life. Pero el primero es el que tiene más miga, más sustancia, y yo no veo ni intención de afectación, ni de provocar. Ni mucho menos de provocar, al contrario, es una información que da pena dar, pero que como es información, pues se da, como lo hizo Mauricio el día de hoy, en ese espacio de ESPN y en los siguientes espacios también. Por consiguiente, pues es una información pura y dura, que proporciona, después de haberse informado debidamente, así que el tuit está un poquito violento, porque no es la intención de desestabilizar, ni afectar, ni provocar, únicamente informar el estado de salud de un personaje muy importante del fútbol mexicano. Ahora hay que decirle que el 14 de julio es la última foto que se tiene de él en Central Park. Sí, en Nueva York. Acompañado de su esposa, Rosana Lerdo de Tejada. Luego, la última presentación de él en video fue ante 300 distribuidores, los más importantes del mundo de OmniLife. Mandó un video en septiembre del año pasado. Y la última aclaración que han hecho sobre el estado de salud la hizo José Luis Siguera en enero, en ESPN Radio Fórmula, aquí en nuestra cadena, donde dijo que nosotros mentíamos y que, con el estado de salud, que no estaba enfermo, que estaba en un año sabático. Eso es lo que dijo Higuera. Y bueno, como este es un asunto realmente muy serio, el 3 de agosto de 2018, Chivas informó mediante un comunicado de prensa cómo se reconstituía el Consejo de Administración del grupo Chivas OmniLife, que quedó de la siguiente manera, con Jorge Vergara todavía de presidente, su hijo Mauri Vergara como director general, Yelena Povagina, que es su hija adoptiva, ella es una señora rusa que es huérfana de Chernobyl, del accidente nuclear en Chernobyl, y entonces Jorge decidió en aquella época, junto con su entonces esposa, Maricruz Atarain, decidieron ir a adoptar a una niña, que es Yelena, su hija mayor, luego nació después de ella a Mauri, y también está en el Consejo de Administración Kenia Vergara Satarain, hermana de a Mauri, y Diego Calderón Schultz, que es una persona boliviana, que es el esposo de Yelena, es el yerno de Jorge, y tienen ellos el único nieto que tiene Jorge hasta el momento. Entonces, se formó también otro consejo, un consejo de asesores, con su primo Pepe Vergara, que es el principal distribuidor en la cadena piramidal de Omnilife, es el principal distribuidor, el número uno, Francisco Borrego Estrada, que ha sido su abogado mucho tiempo de Jorge, y Jesús Atarain González, y Jesús Atarain González, que es, tiene un parentesco con la ex esposa, la primera esposa de Jorge, y se nombró también en esa época, director general del Club Deportivo Guadalajara, José Luis Higuera, desde el 3 de agosto de 2017. ¿Por qué no lo tienes ahí apuntado a él? Porque no sé si ya se vaya a ir pronto. No, no, no tengo idea, no lo puse porque no es necesario. Ahora, qué interesante, qué interesante lo que nos dice Héctor, y qué difícil reconfigurar un organigrama cuando hay un hombre con tanto peso que tanta personalidad como es Jorge Vergara. Sí, sí. Y no se le entendía mucho, ¿no? Yo no estuve, yo no estaba todavía en el programa, pero me cuentan los compañeros que se le dificultaba un poco hablar, lo hemos entrevistado muchas veces a Jorge Vergara, que además es un hombre muy veloz de mente, que te obliga a plantear la siguiente pregunta, y la siguiente y la siguiente de inmediato, porque él responde corto y al grano y directo. Y es un hombre con una gran personalidad y sin duda un hombre con temperamento y una figura importante en el fútbol mexicano. Nuestros mejores deseos de una pronta y total recuperación para Jorge Vergara, a pesar de esta situación crítica que ya nos informa Mauricio. Brizuela habló hoy sobre lo que está empezando a hacer Tomás Boy. Sé que mencionaron que era por estos partidos, que en lo personal se me hace también un poco complicado el tomar una decisión en estos partidos, pero bueno, no sé si hablaron con él, obviamente me imagino que le comentaron que se iba a evaluar en estos partidos. En mi punto de vista y al conocerlo, pues sé que ayudaría mucho a todo este plantel y a este equipo a salir adelante. Eso ha hecho Tomás en recuperar a jugadores de ese golpe anímico que están viviendo. Lo he visto aquí en estos pequeños entrenamientos que nos ha tocado. Creo que sabe cómo llegarle al jugador, por eso es que ha recuperado el nivel de muchos jugadores. Y en este caso también lo ha hecho. He visto, te he comentado, algunos compañeros que a lo mejor no habían jugado tanto con los otros entrenadores y ahora reciben la oportunidad y obviamente se ve la actitud, las ganas que tienen de recuperar esos minutos. Así que creo que por ese lado Tomás lo sabe hacer bastante bien. Se nota la buena intención de Brizuela, pero yo creo que es prematuro decir que Tomás ha recuperado jugadores. No, pero él habla en general, en el tiempo que ha dirigido, que ha llegado a algunos equipos y a los cuales ha recuperado. No concretamente en este, porque claro, habría que esperar varios partidos para saber. El mismo, Brizuela. Sí, sí, sí. Él lo recuperó en el Atlas. Bueno, es verdad, estuvo con él en el Atlas. A más bravo en el Atlas. Ahora, le conviene, ya habrá que ver a la larga cuatro partidos nada más, si le habrá convenido a Tomás tomar al Guadalajara, por mucho que no se le puede decir que no, por solamente cuatro partidos. Hoy entrevistamos en Radio Fórmula a Daniel Guzmán, que también es un técnico que ha sido campeón. Fue el primero de la Era Vergara. Sí, en la Primera Era Vergara. Y a lo mejor, como dicen los dichos taurinos, de arriba a los toros se ven muy diferentes. Desde la barrera. Desde la barrera a los toros se ven muy diferentes. Pero cuando te lo ofrecen, en este caso a Chivas, él dijo, ¿cómo le digo que no? Claro que le entro. Claro que le entras. Difícil decirle que no a un equipo como Chivas. Claro, dices, son cuatro partidos. Aunque las circunstancias no ayudan. Que tampoco estamos seguros si realmente esa es la situación que pasó con Tomás Boy. Si solamente va por cuatro partidos. Eso se ha, como que han dado a entender y no porque lo que dicen, pues ya nos dimos cuenta que realmente a los días lo pueden cambiar. ¿Por qué los técnicos, cuando no tienen empleo, son unas hermanas de la caridad? No lo digo por ti, querido Mario. Igual, no importa. Pero cuando se ponen a trabajar... No, no, no. Cuando se fue a Fuma, no nos pegaban y nos contestaban. Pero ¿por qué cuando se van a trabajar a un equipo de fútbol, se olvidan de los amigos, se olvidan de las cadenas televisivas en las que han trabajado? Son personas diferentes a las que conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué, Héctor? Mario. Pregúntale a Capelo. Mario. ¿No les ha contestado Tomás? No, ¿qué nos va a contestar? Por favor. Ese canijo. En cualquier momento les contesta. Mándale ahorita un mensaje, por favor. Yo la verdad sí, a mí sí me gustaría hablar con Tomás Boy, sobre todo por lo que se plantea en cuanto al once que puede presentar el día de mañana. Con Gudiño a la puerta, con Marín y Mier los centrales, con Villanueva y Mayorga los laterales, en medio campo, en zona de recuperación, con Molina y Van Ranking, con Pulido por un costado, por el costado de la izquierda, con Brizuela por derecha, la Chófis López y Godínez como eje de ataque. Godínez me gusta, Miguel. A mí me llama la atención, a mí también me gusta Godínez y creo que puede ser el hombre que más gol tiene en esta baraja de futbolistas. Me llama la atención lo de Van Ranking como contención que ya jugó en Pumas y le costó mucho trabajo cuando sabemos que era un lateral por derecha muy confiable en el Guadalajara. ¿Qué tanto porcentaje tiene esta alineación? Mauricio tiene siempre algo. ¿Cuánto se acerca a esta alineación que crees que lo haga Tomás? No, lo va a jugar así con esa. ¿Esta es la alineación? Esa es la alineación, sí. A mí se me hace muy, muy congruente. ¿Muyoralia mañana? ¿Muy congruente? Sí, por supuesto. ¿Qué esperabas que dijera? A ver, yo te pregunto, tú como entrenador, Mario. Sí, pues eso. A ver, ¿por qué decides, y esto es lo que me gustaría que nos contestara Tomás Boy, que lo ve en el día a día? Seguramente nos está viendo ahorita y que nos... ¿Por qué utilizar a Van Ranking con Molina? ¿Qué pasó con Michael? ¿Cómo encontró a Michael Pérez? ¿Qué vio de Beltrán, que empezó muy bien el torneo y que de a poco fue desapareciendo? ¿Por qué poner a un lateral nominal por derecha, que lo venía haciendo muy bien como contención? Si algo tiene Tomás, que lo conozco bien, es que conoce su negocio, para mí sabe de fútbol, lo ve muy bien. Claro, claro. Y por ejemplo, esta entrada de Van Ranking, se me hace lógica, porque primero Van Ranking no sabe marcar como lateral, él es un volante. Entonces, le va a dar más dinamismo junto con Molina, le va a dar dinamismo, rapidez en el medio campo. De Villanueva no lo conozco, Tomás lo debe conocer más. Ese Mayorga es un gran lateral izquierdo, a mí me gusta mucho Mayorga. Otra también que podemos pensar es que lo que busca es una solidez en la parte de atrás y dejar un poquito más sueltos a los de arriba, no obligarlos tanto a tener que bajar a defender. Con Molina, con Van Ranking, que son jugadores que tienen estatura, que van fuerte, sigue manteniendo el centro bien cubierto. Y si por ahí algún lateral se le va, bueno, pueden recorrer, tiene Van Ranking que también puede mover un poquito y darle un poquito más de soltura, Pulido, Adachofis, que no tienen mucha marca en ninguno de los dos, Brizuela a lo mejor, claro que va y viene, pero quitarles un poquito esa responsabilidad. Y te digo esto, Mauricio, porque por ejemplo, lo primero que debe hacer Tomás es pararlo bien, lo más congruente posible, por eso me atrevié a decirte esto. Ya el funcionamiento va a ser más difícil, es muy poco tiempo para el funcionamiento, la parte mental, tres días es muy poco, pero por lo menos este equipo bien parado. Que es lo que busca, va a andar mejor. A ver, vamos a ir con Iván del Ángel que está con Luis Montes que está haciendo un temporadón con el León. Abriendo cosas grandes, ¿no? Sí, sabemos que hay que ir paso a paso, nuestro primer objetivo era calificar a Liguilla, gracias a Dios hemos tenido victorias consecutivas que también nos han caído muy bien en el equipo, la humildad que está mostrando es muy importante y hay que seguir así porque estamos conscientes que no hemos ganado nada, miren lo más importante y eso es lo principal. Chapo, estamos en vivo para Fútbol Picante, si me permites un par de minutos ahí vas a escuchar a mis compañeros. Sí. Chapo, Chapo, Mauricio May de este lado, te saludo con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo. Chapo, ¿cómo surge la mejor versión de Luis Montes después de todo lo que viviste, aquella lesión que te dejó fuera de la Copa del Mundo? Recientemente decíamos que es el mismo Luis Montes que lo llevó a una convocatoria de Mundial con Miguel Herrera. ¿Cómo resurge esta versión del Chapo Montes? La verdad que estoy muy agradecido con la directiva por todo el apoyo que me dio, la verdad que nunca desconfiaron de mí, también que llegó Nacho, llevó su cuerpo técnico, me dio mucha confianza y también lógico el agradecerle a mi nutriólogo que también tiene mucho que ver ahí y me puse en forma para poder estar bien junto con el preparador físico. Hola Chapito, ¿cómo estás? Te habla Héctor Huerta. Chapo, una pregunta, ¿cómo es que el equipo está funcionando tan rápido y tan bien si hay jugadores como Macías, como Mena, como Campbell que se están incorporando apenas al equipo que no se conocían antes con ustedes y están jugando como si tuvieran de conocerse mucho tiempo? ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo principal fue la pretemporada que hicimos, Nacho y yo que lo principal era unir al grupo y la verdad que hemos trabajado muy bien desde ahí, se han venido haciendo cosas importantes hemos jugado como Nacho quiere, hemos trabajado muy bien y sobre todo que tienen mucha humildad para acoplarse al equipo y eso es lo que nos ha llevado a ganar hasta ahora. Chapo, ¿cómo estás? Te habla Jared, felicitarte por este gran torneo que están teniendo y como bien lo dices, recuperando en lo personal lo futbolístico. Yo te preguntaría, después de esta racha que tienen que ha sido espectacular, ya son el equipo más ganador consecutivamente, de aquí a lo que viene a la liguilla, ¿a qué le tiene miedo León? No, yo creo que el miedo no lo tenemos a nosotros mismos, sabemos que sin duda si el equipo se relaja, si no tienen la misma humildad de ahora, podemos llegar a complicarnos muchas cosas en la liguilla, entonces eso se habla dentro del grupo, manejar bien la situación, hablar con, ahora sí que corrigiendo, ganando, es mejor corregir los errores, entonces eso se platicará dentro del grupo lo que hemos fallado y no relajarnos porque ahora viene lo más importante. Luis, por último, ¿cuál ha sido el mejor partido de León en la temporada? Bueno, yo creo que todos han sido diferentes, para mí, en la personal me ha gustado mucho el que hicimos contra Cruz Azul, que el equipo nunca se desesperó, manejó bien la pelota, y bueno, la verdad que son muy orgullosos de mis compañeros de la directiva, esperemos seguir así. Gracias Luis, muy amable. Muchas gracias, buenas noches. Luis Montes, que tiene un talento enorme. Es el motor del equipo. El motor del equipo de León. Y que el técnico lo tiene que conocer más el de la selección, porque ahora que lo tuvo, lo metió muy poco, lo metió muy poco, dejó a Edson Álvarez iniciar el segundo partido e iniciar todavía el segundo tiempo de ese segundo partido. ¿Qué es ahí cuando sorprendía a Jared que Nacho dijera que no acostumbra a ver los partidos de la selección? Yo creo que tratándose de una selección nacional y además teniendo a Montes en la selección mexicana, pues piensa uno que correspondería ver los partidos. Ahí son las cosas donde es un técnico que tiene que conocer. Y Fernando Navarro ya está cerca. Navarro está cerca, está cerca el lateral de León. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!